¿Qué tal chavalada? Soy compa Chuy Sabadito, día de tocada Con un poquito de bebida aquí Que me dio el chaval Pistones para la tocada, jalados El calor está bueno, pero hay que darle Sí, plebada, ahorita está buena la calor aquí Pues nada, ya el chaval abrió el video Bienvenidos a otro video, plebada Ya saben, como siempre, nosotros aquí grabándole para ustedes No se les olvide suscribir al canal Compartan los videos No cuesta nada compartirlo de free Y pues nada Está perro en calor Y a eso que apenas empieza Primera día casi Sí, primera día que apenas empieza Porque los pinches calores Antes tocábamos por acá en Santana cerca Y ahorita andamos tocando Allá para arriba donde está la calor Ahí sí está buena la calor, plebés Así que vamos a ver cómo nos va este verano Pero pues nada Así que a eso estamos para chambear Y esperemos que todos ustedes se encuentren bien Ya saben, comenten en todos los videos Síganos en nuestras redes sociales Acabo de juntar las de todos La parte de abajito Pues nada, plebés Así que ¿Qué hoy encontraste seguidores en Tijuana? No, no, nada No, esta vez no No, viernes no Es que el chavo ayer fue a Tijuana, plebés Ayer es viernes 11 de mayo No No, 13 de mayo Cuando fue en Tijuana el chavo Así que Pues nada familia Ahí nos vemos más delantito Venimos platicando de chavo De que vamos a comprar este Vamos a comprar botas y sombreros Déjanos en los comentarios ¿Qué les pareciera a ustedes si nos vistiéramos de botas y sombreros? Y unas camisitas cuadradas o camisas Pues vos también se puso con playera Botas y sombreros Y nos acordamos de que antes Dice el chavo que él nunca Nunca en su vida ha usado botas Y yo cuando estaba morrido La gente yo sí usé un par de botitas Porque no sé si se acuerdan Para toda la raza Ahorita no sé si exista todavía ese perfume Pero había un perfume de bota Que traía atrás de su escuela Y yo tuve ese perfume Y me acuerdo que desde que tuve ese perfume Le dije a mi papá Que me compraron una bota Y yo acá embotada Toda donde quiera que iba Me quería ponerme mi bota Me acuerdo cuando traen este Me compré mis primeros zapatos de bolo Toma una cascarita Lleva en la calle Y aparte me quería ponerme los tacos Y yo era el único que estaba entacado Y todos zapatos Luego no quería jugar Porque decían No, no vas a pisar Tú traes tanto Así que Quieres de los tacos ¿Te tocó? Sí, sí, güey Dije Quieres de los tacos Mami, estos tacos nuevos Huesos duelen Yo aventajalo Con tacos Sí, plebe Así está La aventura es que pasamos Pues como casi somos De la misma escamada Es la misma camarada que hacíamos ¿Me entiendes? Pero sí, esto es muy chido Pero ahí déjanos en los comentarios ¿Qué les parece? De botas y sombreros Queremos salir de nuestra zona de confort Y tocar con botas y sombreros Porque estaría chido Estaría chido La neta Me miraría Mira, luego se va a comprar la funda de su compa Se lo puso Ah, ¿tú puso la chifuncota para traer mi celulacote acá? Sí, a huevo ¡Ay, a Texas! Luego te compras una cadena con el cuerno Es un colmillo No, no, es un colmillo Es un colmillo blanco Te lo voy a quitar mi perro Te vas a la carretera a buscar a los coyotes que matan los carros luego Simple, así que déjenme en los comentarios ¿Qué es lo que les pareciera? Botas y sombreros ¿Qué color? ¿Un sombrero blanco o un sombrero negro? Un sombrero negro, exactamente Pero comenten, pues Yo sé que lo estás viendo Y te vas a quedar callado Y nos vas a comentar Comenta, comenta 5 minutos Menos de un minuto Medio minuto Medio segundo Medio segundo Medio minuto Peña Porque estás todo el día en el teléfono Que no le puedes hacer sí Sombrero Bye Ya, no te chingando Sí, pero no te chingando Ahí está, ahí está Esto tiene que poner Sí, 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 pónale el chuy Sombrero, no te chingando Ya, caete y ya Ah, no, y no Aquí les quiero a tu una tienda, wey Pasamos Pasemos, lleva mucho tiempo ¿De pasadita? Bien A ver, te veas si es aquí Creo que es aquí No estoy seguro Así que, pero nada, familia Vamos para allá El Coco Brando le va a llegar allá A la tocada Este, y nosotros ya estamos Ya, 10 minutos de la tocada Si nos cae aquí Ah, sí Aquí está una tienda Es sombrero Ahorita vamos a pasar aquí Sí, pero no es de carro Si es, no No, no es Si es, o no es Ajá Es de boda No, no es No, güey Esa madre es welding, güey Esa madre es para Boda Para vos Ah, yo pensé que decía Weld Oh, sí Hola, no welding 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 No hay, güey Imagínate lo que te pregunta Oye, uno está más adelante, güey Una tienda para que venga Cosas de boda Ahí Bueno, aquí está ¿El vaquero? No, el vaquero está a las 4, güey No, el vaquero siempre te van a vender Te van a vender caro, güey Ahí está, es el vaquero, es aquí Aquí, aquí, sí ¿Y si es el vaquero, viste? No, sí ¿La U o qué? No, aquí no, es para acá, pues ahí está el parque ¿Ah, sí? Estamos a salir vestidos ya Oye, y Brandon de tenis y ustedes remotados Cuidado Rebota, lo vamos a que aterrecen por su bota Que le diga a su esposa Que le diga a su esposa Tengo unas calcetitas Tengo unas calcetitas y voy a andar en bota A ver, ¿dónde tengo aquí? ¿Alguien y cabo? Al otro lado, al otro allá La esquina Mira, la remanda y recluta marca registrada Ya nos vamos arremandando Que digo, ya veo una parte del tiro de mi Y ahora te vamos a subir, ¿ve? Sí No mames, chúbis Míretela Miren, el 8 Vienen 10 ¿Qué es el 8? Mirenla Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que conociste nacieron todos los hombres En la pila del bautismo, bandaron con ruedas se morían Ya viene amaneciendo y a la voz de los llanos Levantate de mañana, mirate la maldición El día en que conociste nacieron todos los hombres Ya viene amaneciendo y a la voz de los llanos El día en que conociste nacieron todos los hombres Que suena el rengo y que nos amamos para buscar El peor de las escuelas que le hacen hoy Una de pareja ya se escucha y me he sacado Y la atlanta por un lado, me gusta gozar en navidad En el barrio viene sentado a su buena espalda, no roto, ya han llegado y han seguido la alma. Todos tenemos siempre, salió a la pala, sufriendo por ti morir, tu debes ser un arte, tu debes ser un arte, pero no, no se lo crees. Yo siento la perdición, pobre sin duda me siento. Quem ya va lo marino, jamás aguanta más es un billón selecto barreros, que ahora estás mirando, chiquitando siguete a ti En 4000 vida jakimista llegó mivelope, sin duda no te falta una sin desigüe es conseguir. Cono la pijitaré con a pixar y toda la pijar y todo la pijar y, en la pijar y todo la pijar y... con a pixar y toda la pijar y todo la pijar y todo la pijar y todo la pijar y... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un Ferrari, Lamborghini, puros carros deportivos Lo que me gusta pasear ¿Cuántas veces te dije llorando? No, 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 no Pero vas a quedarte en la calle Tirada y parquera Vendiendo a la vida No, 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 no Donde dije Piensa lo que dices No ves que la vida es como un rollo Cuando se ve, se siente bonito Pero cuando no pasa, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras querida, riendo tu vida Y yo muy contento Que por qué invierto mi tiempo en componerle unos versos Ya supe que algunas ranas querían pro Pa' dedicar, si no, pa' no tenerlo Y es que no se lo merecen porque de valor parecen Porque ya mucho fui bueno y lo he pensado en estos meses Que hoy soy alguien nuevo Ahora los que se miraban son amigos codo a codo Podrido de hipocresía, yo soy rey, ustedes votos Y no hablo de la barata, hablo de que vale muy poco Horacito generando y Dios me protege del cielo Buscando llenar mi hueco y yo se lasco como reto De mi amor Desde que hoy no tenemos que cuidar Recuerda la vez pasada Cuando se nos va a andar Se llevó a la jovencita A salir de aquel hogar Las puertas ya se desalaron, un papa largo, un reventón Conozco muy bien a sus payasas, y esa diosa ya se rígó Ay, ¿qué dices a los hijas? Esa ya que amaneció No hay que contar los pollos al desgaste, más se debe conmigo No logras el dinero, hay que arriesgarse, para que al sol sol no llego No hay que contar los pollos al desgaste, más se debe conmigo No hay que explicar los pollos al desgaste No hay que contar los pollos al desgaste, más se debe conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.